¿Recuerdas la destornillante comedia protagonizada por los hermanos Mark en 1933, llamada Daxu, sopa de ganso en España o héroes de ocasión en algunos países de Hispanoamérica? Si todavía tienes presente algo de la trama de la película, comprobarás en la crónica que hoy te traemos que hay muchas similitudes con los enredos de la surrealista obra de ficción. Nuestra historia se sitúa en 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, donde algunas potencias occidentales y Japón deciden intervenir directamente en la guerra civil rusa. Una de esas potencias fue Estados Unidos, convirtiéndose en la primera y única vez que ese país invadió Rusia. Las guerras no son un tema que deba provocar risas, en especial porque siempre se cobran vidas humanas. Pero cuando existe una maraña de intereses de todos los países intervinientes, lo aconsejable es al menos tener unos planes militares y políticos claros. Si no es así, lo más probable es que el resultado final tenga muchas más similitudes de las deseadas con la genial comedia de los hermanos Marx. Tal vez sea esta la razón por la que esta invasión militar ha sido prácticamente borrada de la memoria histórica de los Estados Unidos, no así de la de Rusia. Si te interesa conocer estos acontecimientos, continúa con nosotros. Nos situaremos en 1905 para conocer la situación geopolítica previa que existía a la invasión que analizaremos en esta crónica. Rusia acababa de sufrir una humillante derrota frente a Japón. En esta corta y nefasta guerra no sólo causó la pérdida de vidas humanas e innumerables navíos del país eslavo, sino que también desapareció en gran parte la autoestima de la Rusia zarista como potencia militar. Sin duda esta fue una de las causas principales de la revolución de 1905, que sembró el país de huelgas, motines militares, disturbios callejeros e incluso de actos terroristas. Lo que obligó al zar Nicolás II, para que la situación no se le fuera de las manos, a aceptar una monarquía constitucional limitada. Rusia, en 1914, seguía inmersa en su propia deriva económica y social. Nicolás II, en estas circunstancias, se siente obligado, debido a unas más que cuestionables alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores, a movilizar su ejército para defender a Serbia de la invasión del imperio austro-húngaro. Con esto, la primera guerra mundial estaba ya servida, declarándose el 28 de julio de 1914. La mayor parte de los rusos no comprendieron ni aceptaron esta cuestionable decisión de su mandatario, y más en un periodo de precariedad económica y social tan profunda. Debido a las alianzas internacionales, Rusia, en la gran guerra, se situó dentro de la triple entente, junto con Francia y Reino Unido. Posteriormente, se unieron a esta alianza varios países, entre ellos Estados Unidos. El otro bloque contendiente en el conflicto bélico, era el compuesto por el imperio alemán, el imperio austro-húngaro, el imperio otomano y Bulgaria. Sin duda, de la triple alianza, Rusia era el país más frágil socialmente. Alemania no iba a dejar pasar esta oportunidad sin utilizarla a su favor. Constantemente instigó durante este tiempo las revueltas sociales en Rusia, así como no cejó de financiar a los principales grupos opositores del zar. Con ello, los germanos pretendían la abdicación de Nicolás II, o al menos que éste dejara de ser protagonista de la Primera Guerra Mundial. Con ello, los teutones podrían trasladar al frente occidental las tropas que ahora tenían en el frente ruso. Uno de estos grupos que sufragaban los alemanes era liderado por Vladimir Ilyich Ulyanov, más conocido como Lenin. Poco importaba que su ideal fuera el comunismo, ahora al kaiser Guillermo II le preocupaba únicamente el desarrollo de la Gran Guerra. Lenin nunca quiso parecer ante los demás como una marioneta de los alemanes. Por eso, siempre se negó a recibir dinero directamente del gobierno germano. Los teutones diseñaron entonces un ingenioso sistema para que los comunistas rusos pudieran financiarse sin que los alemanes aparecieran como benefactores. Crearon una compañía con sede en Dinamarca, especializada en la venta de fármacos y preservativos. Las mercancías se producían en Alemania, para posteriormente ser trasladadas hasta Dinamarca, en donde se cambiaban de envase para estas poder ser vendidas en cualquier parte del mundo, incluidas las naciones que mantenían un bloqueo comercial a los productos germanos. Los comunistas recibían las cuantiosas ganancias de la empresa danesa, mientras que los alemanes financiaban a un opositor al zar a un coste realmente bajo. En febrero de 1917, las revueltas obligaron al zar Nicolás II a abandonar el trono. Un gobierno provisional se encargó de tomar las riendas del país. Al principio fue encabezado este gobierno por Georgi Loporg. Al poco tiempo fue sustituido por el socialista Alexander Keremki. Este gobierno poco a poco fue perdiendo el apoyo popular. Sin duda alguna, mantener a Rusia en la Primera Guerra Mundial fue una de las causas. Mientras tanto, los espías del Kaiser se encargaron de trasladar hasta Petrogrado, hoy San Petersburgo, a Lenin, justo en el momento en que Nicolás II hapticó. El comunista, ya en Rusia, con todo el dinero conseguido en Alemania, puso en marcha toda su maquinaria de propaganda. En verano de 1917, los británicos estimaron que les costaría a ellos dos millones de libras al mes igualar la maquinaria de propaganda que los comunistas tenían puesta en marcha. Con esta enorme capacidad de divulgación, los marxistas conseguían rápidamente más apoyo popular, basado en su discurso de soviets o asambleas de trabajadores. En octubre de 1917, los bolcheviques, liderados por Lenin y León Trotsky, asaltaron la sede del gobierno provisional, haciéndose con el poder. Había comenzado en Rusia el régimen comunista de partido único, que llegaría a su momento cumbre en 1922 con la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pese a que Lenin mantuvo públicamente su compromiso de abandonar la Primera Guerra Mundial, esto no trajo la paz a Rusia, sino por el contrario una guerra civil. Un grupo de militares zaristas al mando del almirante Alexander Kolchak, apoyados militarmente por los cosacos de Grigory Semianov, el sustento político de conservadores, liberales e incluso socialistas moderados, y financiados por Reino Unido, Francia y Estados Unidos, formalizaron el movimiento blanco. Este movimiento tenía como único objetivo derrotar al ejército rojo de Trotsky y conseguir la vuelta al poder del zarismo. En marzo de 1918, los bolcheviques firmaron con Alemania el Acuerdo de Brecht-Litovsk, por el que Rusia abandonaba la Primera Guerra Mundial. De inmediato, los alemanes estuvieron en capacidad para poder transferir las 60 divisiones que mantenían en el frente oriental hacia el occidental. El equilibrio bélico de la Primera Guerra Mundial había cambiado. Reino Unido y Francia comenzaron a buscar fórmulas para alejar del poder a los bolcheviques de Lenin y volver al status quo anterior. Sin duda, el movimiento blanco y su ejército eran la mejor opción. 14 naciones formaron el denominado Plan de Intervención Aliada en la Guerra Civil Rusa. Su objetivo no era otro que apoyar al ejército blanco de Alexander Kolchak en su lucha contra los bolcheviques. La intervención aliada en Rusia comenzó con la denominada Campaña del Norte de Rusia, que se inició en mayo de 1918 y duró hasta octubre de 1919. Poco después de haberse iniciado esta campaña del norte de Rusia, comenzó la intervención aliada en Siberia, que duró desde el año 1918 hasta el año 1922. Los británicos, desde 1917, estaban apoyando al ejército blanco. Pero al acercarse el invierno y debido a su escasez de efectivos, al Reino Unido le comenzó a entrar los temores a que su ejército quedase aislado. Decidieron entonces solicitar colaboración principalmente al aliado que mejor les podía ayudar, los Estados Unidos. Pero al presidente norteamericano Woodrow Wilson no le agradaba en nada la idea de enviar a sus soldados a Rusia. Esto hizo que en varias ocasiones rechazara las peticiones del Reino Unido. Pero debido a la insistencia británica y principalmente a las dotes de persuasión de los asesores presidenciales, en mayo de 1918 Wilson aceptó enviar tropas a Rusia, con la misión de que las armas y municiones entregadas a la Rusia precomunista no fueran a parar a manos de los bolcheviques o del imperio alemán. De esta manera los estadounidenses enviaron tropas a la campaña del norte de Rusia. Posteriormente también hicieron lo mismo con la intervención aliada en Siberia. El general británico Zeredric C. Puhl, al frente de un reducido número de soldados, en mayo de 1918 desembarcó en el puerto de la Rusia europea de Murmansk, dando comienzo la campaña del norte de Rusia. Decidieron asentarse en la ciudad de Arkhangelsk, Arkángel al traducirlo al castellano, una ciudad a orillas del río Divina, muy cerca de la desembocadura de este río, precisamente en la bahía de Divina en el Mar Blanco. La región se había sublevado contra el poder bolchevique y el socialista Nikolai Tchaikovs era quien aparentemente ostentaba el poder. Los comunistas en su retirada se habían llevado todo lo que tenía valor, como por ejemplo joyas, oro y dinero de los ciudadanos, habían desmantelado hospitales, despojaron de todo alimento a la población e incluso hasta desmantelaron material ferroviario. Los estadounidenses en la primavera de 1918 comenzaron a reclutar a los expedicionarios. La mayor parte de estos procedían de Michigan y de Wisconsin. Estos reclutas estaban convencidos de que se estaban alistando para ir al frente francés. Pero al poco tiempo de continuar su instrucción en tierras británicas, se dieron cuenta de que este no sería su destino final. Varios expertos les estaban formando en supervivencia en climas polares. El 4 de septiembre de 1918, dos meses antes del final de la Primera Guerra Mundial, unos 5.000 soldados estadounidenses, al mando del general John J. Pershing, llegan a Arcángel. Será la conocida popularmente en Estados Unidos como expedición oso polar. La misión norteamericana no estaba suficientemente clarificada con el resto de aliados. En un principio, por orden expresa del presidente, las tropas estadounidenses no debían intervenir en asuntos internos rusos. Su misión era solamente custodiar las reservas de material de guerra donado por Estados Unidos a la Rusia prebolchevique y que estaban almacenadas en Arcángel, evitando que éstas pudieran caer en manos bolcheviques o alemanas. Pero los soldados estadounidenses estaban a las órdenes del Reino Unido, encargándose poco a poco los anglosajones de que los norteamericanos participasen en sus objetivos. Los británicos, y por ende los norteamericanos, tenían tres objetivos principales en la campaña del norte de Rusia. Uno era proteger los puertos de la Laponia rusa de los ataques de los bolcheviques. El segundo era colaborar con el ejército blanco en su lucha contra el ejército rojo. Y el tercero debían contactar con la legión checoslovaca, aproximadamente unos 60.000 antiguos prisioneros checoslovacos en territorio ruso, que al firmar el tratado de paz entre los bolcheviques y el imperio alemán, decidieron, al quedarse libres según lo estipulado en el tratado, unirse al ejército blanco del almirante Alexander Kolchak, con la promesa de conseguir su independencia una vez fuera derrotado el ejército alemán. Los aliados pretendían iniciar una gran marcha del ejército blanco hacia San Petersburgo y Moscú, y con ello derrotar a los bolcheviques, restableciendo el frente oriental contra Alemania. Para ello era imprescindible contar con esta legión checoslovaca. Los británicos inesperadamente cambiaron las armas y el equipamiento al ejército estadounidense. Les entregaron otro material no del todo adecuado, por ejemplo, las botas de invierno resbalaban en la nieve. Así, como los fusiles parecidos a los que usaban los rusos, se atascaban, rompían fácilmente, además de ser sumamente imprecisos. Para empeorar las cosas, las ametralladoras en el crudo invierno ruso se les congelaban. Enfrente tenían al ejército rojo, el cual estaba bien organizado, perfectamente equipado sus soldados, incluso hasta con esquíes, buen armamento y unos objetivos militares claros. Pero principalmente estaban acostumbrados a luchar en las duras condiciones climáticas polares de Rusia. En estas circunstancias, el hostigamiento ruso a los norteamericanos era constante. El 11 de noviembre de 1918 se firma el armisticio, que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Paradójicamente, los combates entre los aliados y los bolcheviques continuaron. Es más, la mayor parte de las bajas norteamericanas y británicas se produjeron después de que la Primera Guerra Mundial hubiese finalizado. Para los soldados estadounidenses, esta postura de su gobierno era incomprensible. La Gran Guerra había terminado. ¿Qué hacían ellos luchando en una guerra civil que ni les iba ni les venía? Muchos fueron los soldados que se negaron a ir al frente. Tampoco, en el propio Estados Unidos, esta postura gubernamental era ampliamente aceptada. En el Senado, se produjo una moción para obligar al gobierno de Wilson a traer de vuelta a casa a los soldados. Esta fue rechazada solamente por un solo voto. Pero sin duda, estas divergencias trajeron consecuencias. Los estadounidenses, sin pactar con sus aliados, les comunicaron que con la llegada del buen tiempo abandonarían la expedición oso polar. En agosto de 1919, nueve meses después del fin de la Gran Guerra, el último soldado estadounidense dejó la Rusia europea. Según informes de los propios norteamericanos, las bajas estadounidenses en la operación oso polar fueron 109 muertos en combate, 35 debido a heridas, 81 muertos por enfermedades, incluidos los 70 que fallecieron por una epidemia de gripe que se desató mientras navegaban hacia Arcángel, 19 muertos por accidentes u otras causas y 305 prisioneros de guerra. Esta retirada no significó el fin de la presencia estadounidense en Rusia. Wilson continuó con la intervención aliada en Siberia. El 20 de agosto de 1918, 3.000 soldados norteamericanos, del total de cerca de 8.000 militares estadounidenses que en poco tiempo formarían el contingente militar de la intervención aliada en Siberia, al mando del general William Sidney Graves, desembarcaron en la ciudad siberiana de Vladivostok. Había dado comienzo la participación estadounidense en Siberia. Esta operación militar es mucho más complicada de entender que la anterior. La excusa principal, al menos de cara a la galería, para que participara Estados Unidos en esta operación era la de contactar con la legión checoslovaca y poder así rescatarlos. Los checoslovacos apoyaban al ejército blanco, pero unos lo hacían a favor de Kolchak y otros seguían a los cosacos de Semyonov, este último más interesado en saquear y violar que en su fidelidad a Kolchak y al zarismo. Los checoslovacos eran la excusa perfecta para que Estados Unidos interviniera en Siberia y poder aparentar neutralidad ante el suspicaz congreso estadounidense. Era conocido que Wilson aborrecía a los comunistas y su principal anhelo era derrocar a los bolcheviques. Pero en una democracia como la estadounidense era fundamental el apoyo del congreso para intervenir en Rusia y ese no se conseguiría si lo que se pretendía era derrocar directamente a los bolcheviques. Wilson era conocedor de que los japoneses, sus principales competidores en la sombra para hacerse con el control del pacífico, estaban muy interesados en contactar con la legión chico-slovaca y junto con ellos controlar una parte importante de Siberia para los intereses nipones. Wilson propuso a los japoneses el 8 de julio de 1918 hacer una expedición conjunta para facilitar la evacuación de los checoslovacos. Los japoneses se negaron. A Wilson entonces no le quedó otro remedio que participar junto con el resto de aliados en la intervención aliada de Siberia. Los militares norteamericanos procedían del 27 y del 31 de infantería que partieron desde Filipinas y desde Camp Raymond en California, más un gran número de voluntarios de los regimientos decimotercero y 62 y unos pocos del decimosegundo. Cuando llegaron los norteamericanos a Siberia había cerca de 4.000 canadienses, poco más de 1.000 británicos y casi un millar de franceses, junto con la numerosa legión checoslovaca y un número indeterminado de polacos, eran los que estaban dando apoyo directo al ejército blanco en Siberia. Por su parte, los 70.000 japoneses que llegaron a estar en Siberia se habían negado a penetrar más allá del lago Baikal. Claramente Kolchak y su ejército blanco les importaban un pepino. Lo que realmente pretendían era crear un estado siberiano títere de los nipones. A Graves, el único plan militarización que se le había entregado antes de llegar a Siberia era un documento de apenas siete páginas, llamado el Memorando, redactado por el propio presidente Wilson, en el que el de Virginia solo divagaba sobre política, sin rastro alguno de estrategia, logística, implicaciones o consecuencias de la acción militar. Graves estaba en Vladivostok con un plan militar que tenía el mismo valor que el dinero del Monopoly, en una zona que era un completo revoltijo de ejércitos teóricamente aliados. Graves decidió no hacer nada, excepto la vigilancia de los tramos ferroviarios del transiberiano que tenía asignados, observar las acciones de los aliados japoneses y la búsqueda de los miembros de la legión checoslovaca. En ningún momento buscó enfrentamiento bélico con los bolcheviques, más aún cuando desde Washington se le había recalcado que no se miscuyera en la política interna rusa. Esta postura le proporcionó al general norteamericano diversos enfrentamientos con los comandantes británicos, franceses e incluso japoneses. Todos ellos pretendían de los norteamericanos una participación más activa en operaciones militares. En lo que sí se esmeraron mucho los hombres de Graves fue en la confraternización con las siberianas en los ratos libres. Graves pronto se dio cuenta de que los checos, a quienes en teoría habían venido a rescatar, eran los que menos ayuda necesitaban de todos los que estaban en Siberia. Los checos se las arreglaban muy bien ellos solitos, andaban por Siberia completamente a su aire, saqueando todo lo que les venía en gana, controlaban parte del ferrocarril e incluso hasta fiscalizaban ciertas zonas de Vladivostok. Graves intentó no tener altercados con los bolcheviques, pero estos se convirtieron en inevitables. Los norteamericanos no dejaban de ser aliados de Kolchak y por tanto enemigos de los bolcheviques. El 17 de noviembre Kolchak, claramente un dictador, se autoproclamó en la ciudad siberiana de Oms como gobernante supremo de todas las rusias. El nombre, muy capcioso por cierto, no era menos que el disloque que había dentro de su propio ejército blanco. El surrealismo llegó a tal punto que el cosaco Semionov, uno de los líderes del ejército blanco, atacó a las tropas estadounidenses. Graves ya no sólo tenía que preocuparse de los bolcheviques, ahora también tenía que defenderse de una parte del ejército al que había venido a apoyar. El ejército blanco, después de unos prometedores inicios, entró en una espiral de fracasos continuos. Los estadounidenses en un principio trataron de sostener económicamente al movimiento blanco, pero al final no les quedó otro remedio que dejar caer a Kolchak, el cual terminó abdicando a favor del cosaco Semionov. Los checos, por su parte, ya se habían cansado de Siberia. Tenían muy claro que los bolcheviques iban a ganar la guerra. Secuestraron el tren de Kolchak y entregan a este a los bolcheviques, junto con unas grandes cantidades de oro del zar que habían robado en su estancia en Siberia. Todo ello a cambio de permisos para poder salir del país. Derrotado el movimiento blanco y los checos ya fuera de Rusia, el 1 de abril de 1920, los últimos soldados norteamericanos abandonaron Vladivostok. Las cifras hablan de 137 muertos en combate y otros 200 por enfermedades o accidentes. Al menos 100 soldados norteamericanos se casaron con mujeres rusas. Los japoneses, por su parte, se quedaron unos años más, concretamente hasta 1922, lo que a la larga les provocó unas enormes pérdidas en vidas humanas y también económicas. Durante mucho tiempo, estos acontecimientos es como si se hubieran querido borrar de la memoria histórica oficial de los Estados Unidos. Cuestión nada fácil, por cierto, en ese país. Existen demasiadas personas inconformistas con las actuaciones de sus gobiernos, como para que estos dejaran pasar por alto una historia como esta. Un buen número de escritores, periodistas e investigadores, no han permitido que esta historia se olvide. La mayoría de ellos, no obstante, son muy críticos respecto a lo poco que ha reflexionado su país sobre aquella experiencia. Invadieron Rusia sin tener claro su verdadero propósito, sin un plan militar realista y sin valorar las posibles consecuencias de la actuación militar. No muy diferente, según muchos de estos autores, a lo que ha sucedido en Vietnam o más recientemente en Irak. Habitualmente, cuando se esconde o maquilla la historia, se está privando a las futuras generaciones de unas lecciones que la historia nos ha dado que sería muy conveniente tener siempre presentes para que no volvieran a suceder. ¡Gracias!